Cuatro derrotas consecutivas para el Once Caldas, que ya no es el líder, o por lo menos no es líder solitario. Se quedó estancado en 22 puntos y cayó en Palmira dos goles por uno ante la América, que esta noche es octavo con 17 unidades. En Palmira, la América comenzó bien ante el Once Caldas. A los tres minutos, un tiro libre terminó con la gran definición de William Zapata. Tacó el juvenil, que llevó alegría al estadio Rivera Escobar. Pero el visitante, que venía de perder tres juegos consecutivos, buscó el empate. El uruguayo Matías Virabaje mandó el varón al palo. Poco pudo hacer el portero castellanos. El atacante, Guasón Rentería, le devolvió la esperanza al equipo de Manizales al marcar el empate en el minuto 40. Con el uno por uno, terminó la primera parte. Octavo gol para el Chocobano en el campeonato. En el complemento, los dirigidos por Álvaro Aponte buscaron con todo el arco defendido por Neto Martínez. Primero fue el uruguayo Artigas, que mandó este balón contra el palo. Y luego Zapata, que con un remate al borde del área, le dio la victoria a los Escarlatas. Ahora América suma 27 puntos y quiere conseguir su primera victoria lejos de casa cuando visita el Medellín. Positivo, contentos, difícil. Ganamos creo que hoy yo a un muy buen rival. Por momentos dio visos de ser un equipo de una gran categoría. Creo que cuando me han acabado las opciones las he metido y creo que es importante para mí como jugador y para todos nosotros que nos dio los puntos para entrar a los ocho. El Once Caldas buscará recuperarse ante el Independiente Santa Fe como local. Primera victoria para Independiente Santa Fe bajo el mando de Arturo Boyacá. Esta noche en la pésima cancha del Estadio de Techo, venció a tres por uno el Cúcuta Deportivo que terminó jugando con diez hombres por la expulsión de Jorge Bolaño. Mauricio. Herman, las claves para la victoria de Santa Fe esta noche fueron el arquero Agustín Julio y el volante Gerardo Bedoya, autor de dos de los tres goles. Los hinchas de Cúcuta estaban optimistas por el buen desempeño de su equipo por estar entre los ocho y además por la mala campaña de Santa Fe. Hermano, hay que aprovechar de que Santa Fe siendo un buen equipo está en un buen momento y eso hay que aprovecharlo. La alegría subió en la hinchada motilona cuando Diego Peralta marcó el primero, libre de marca, a los tres minutos de iniciado el juego. Sin embargo, un jugador que se le critica por su aguerrido temperamento como Gerardo Bedoya marcó el empate. Sin ganar siempre es bueno, hacía días no lo hacíamos, mucho más tranquilos, hacía días no dormíamos bien, hoy vamos a dormir un poco, vuelvo y repito, con más tranquilidad. El 2-1 a favor de Santa Fe se produjo antes de terminar el primer tiempo, cuando Oscar Rodas disparó la bola, la asaltó el arquero y la metió Alejandro Bernal. Que este sea el despegue y nada, seguir sumando de a tres que es lo que más nos rinde. El 3-1 lo consiguió otra vez Gerardo Bedoya por la vía del tiro libre y así logró su segundo doblete en su carrera. Uno lo marqué, uno lo marqué cuando jugaba en Cali, precisamente a Santa Fe. Con este resultado Santa Fe llevó a nueve puntos, faltándole un partido, el de este miércoles ante Junior. Como conclusión, es muy válido todo lo que ocurrió el día de hoy, porque recupera un poco la confianza en este grupo, que estaba un poco maltratada como consecuencia de resultados adversos. El co-líder del torneo esta noche es Laquidad, que igualó con 22 puntos Alto Lima, después de golear 5-0 el Deportivo Independiente Medellín. Equipo que suma cuatro derrotas consecutivas. Pocos seguidores de Laquidad derrotaron el frío de la noche bogotana para ver a su equipo ante el Medellín de Luna. A quien casi no pueden ver es al árbitro, Oscar Julián Ruiz por poco no llega al estadio. No solamente llegué tarde, muchos periodistas llegaron también tarde, el inspector, hubo mucho tráfico, mucho tráfico, un día viernes, lluvia y los nules. Los volantes de marca abrieron la cuenta, Ger Palacios anotó en el cierre del primer tiempo tras una jugada de Araujo. Luego llegó el mejor gol de la noche, Daulín Leudo, terminó brillantemente una jugada trabajada que nació en un tiro libre. A los cinco minutos del complemento, los aseguradores ya ganaban 2-0. Marcar un gol de eso, creo que le da la alegría tanto a personal como a todo el grupo. Conseguir un gol para mí fue importante, creo que es el gol que abre esa senda de triunfo. El tercero nació de un remate de Hugo Soto, el balón lo desvió Samuel Vanegas para que cayera por tercera vez el arco de Breiner Castillo. Luego una jugada por la izquierda y una larga carrera le permitieron a Juan Gilberto Núñez, el popular Pichu, conseguir el 4-0. El último gol de esta noche que fue una pesadilla para el Medellín y un sueño para la equidad lo consiguió Leudo. Tras la victoria de los bogotanos llegaron a 22 puntos y se acercan a la clasificación. Yo creo que hicimos un partido casi perfecto, el equipo en defensa fue sólido y en ataque fue contundente. Como no lo habíamos podido hacer en otros partidos. Un golpeado a Breiner Castillo fue el único que puso la cara por los perdedores. Dentro del campo no hicimos las cosas que debíamos hacer, cuando debíamos hacerla y simplemente equidad aprovechó. El Medellín cayó 5-0 el día que completó 98 años de existencia.